Con todo el sentimiento de siempre, somos Fuerza Santiago, la Orquesta de los Jiménez Torre. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada, ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada. Así es el amor, cuando tú quieres no te quieres, así es el amor, cuando tú amas no te amas, así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas. Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada. Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada. Así es el amor, así es el amor, cuando tú amas no te amas. Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas. Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas. Así es el amor, cuando tú adores no te olvidas. Así es el amor, cuando tú amas no te olvidas.